¡Buenos compañeros! Estamos en The Legend of Zelda. No me funciona el mando. Espera un momento. No me funciona el mando. Eh... En serio, no me vaya a tocar ahora la moral, eh. Es que, colega, a ver, venga. Es que el problema con dejarlo en el Wii U Gamepad es que cuando le doy en medio de la pantalla hace esto, ¿vale? Y esto no le gusta al nene, pero bueno, así funciona. No, no, ya está, ya está, ya está, está bien. Eh... Hola H, hola Xenon. Bienvenidos. Vamos a continuar en The Legend of Zelda Breath of the Wild porque tengo dos horas libres, ¿vale? De que no tengo que hacer nada. Estoy en calzoncillos, calzoncillos largos, que son básicamente pantalones de pijama. Y he pensado, a ver, ¿puedo dormir? Que llevo dos semanas sin dormir. O... No es una exageración, ¿vale? Llevo dos semanas sin dormir. O... Puedo ponerme a jugar al Zelda. ¿Cuál será la más difícil? No hay más, ¿vale? Mi cabeza no da para más, así que es lo que hay. En fin, vamos a intentar desbloquear ya... Las nuevas zonitas estas que hay de... Eh... Que tengo un montón de esto de... ¿Cómo se llaman? Las torres estas donde hay que desbloquear y tal. ¿Vale? Tengo que desbloquearlas porque es que no veo una mierda del mapa, ¿vale? Y muchas veces tengo cosas a las que voy, ¿vale? Por ejemplo, en el anterior hice... Hice lo de los... De estos gigantes, lo de los ciclopes gigantes estos. Que... Que estaba... Uno de ellos estaba fuera del mapa. Así que tengo, marcaos, cosas fuera del mapa. Porque no lo tengo desbloqueado. Vamos a intentar desbloquear esa zonita, ¿vale? Que debería... Diría que lo tendría que haber hecho ya hace tiempo. Y de paso, si puedo hacer algún recuerdo, pues perfecto. Pero eso, con dos horas, no sé yo. ¿Tengo puesto el fence skip? No tengo puesto el fence skip. Me cago en Dios. ¿Veis por esto? Por esto es el problema, ¿vale? Porque yo normalmente le doy aquí cuando tabulo lo que sea. Y ahora ya no puedo. A ver... Dormir está sobrevalorado. Muy sobrevalorado. Como veis aquí, ¿vale? Aquí tengo un templo. Que este es el templo de los gigantotes, ¿vale? Y están los tres gigantotes aquí. De hecho, falta un gigantote que debería estar por aquí. ¿Verdad? Pero bueno, la cosa es que tengo el templo este por aquí. Pero no tengo desbloqueada la zona de aquí. Así que lo que voy a hacer va a ser venirme aquí a por Puleva. ¿Hiciste eso? Sí, hice eso. Vamos a ir para acá. Y al mismo tiempo que voy a por Puleva, vamos a ir a por el este de abajo. Hice también un recuerdo... No sé si hice un recuerdo en el anterior. Creo que sí hice un recuerdo. Creo que hice... Primero hice un recuerdo y luego fui a por los tres. A por los tres esto hice el primer recuerdo de todos, ¿vale? El que te dice el tío de fuera de acá, Carico, ¿vale? Que hay un tío pintando y eso, ¿no? Que si le haces la misión te dice... Ah, pues mira, yo he ido por muchos lugares. Y he ido a este sitio. Si tienes algún sitio que no sabes dónde ir, dímelo, ¿vale? Le enseño la fotito, ¿vale? Y te dice... Vaya. Y por allí estaba. Y he hecho eso también. Hice ese recuerdo lo primero y luego hice lo otro. Acabé reventadísimo. Porque tardé creo que una hora y pico en matar a los tres juntos o algo así. Hice súper poco de historia. Una tontería es eso. Ir al lugar ese y hacerlo de la escena. Pero me costó un montón el llegar hasta... O sea, el matarlos a los tres al mismo tiempo. Porque es que no tenía armas. Básicamente es porque no tenía armas. Vale, vamos a ir a por el caballo. Que esto me dijeron que puedo decir... Deja el caballo, ¿no? Si quieres... No, descansar, ¿no? ¿Qué hago puedo hacer con ti? Guardar un caballo. Con esto lo guardo, ¿no? Puleva, ¿no? No tengo que tenerlo cerca. No tengo que tener a Puleva cerca, ¿no? Puleva simplemente lo guardo, vale. Tu caballo está en buenas manos. ¿Puedo ayudarte en algo más? Sacar un caballo. Ahora puedo sacar el que quita de los dos, ¿no? Efectivamente. Vale, pues... Bean... Bean lo tengo con la afinidad al máximo. Pero tiene menos resistencia. Vale, vamos a sacar a Puleva. Me gustaría llevarme a Bean, ¿vale? Pero es que Bean tiene que... Tiene que... Tiene que guardar el sitio, ¿vale? Bean tiene que descansar porque por la noche se pone a ver... Se pone a ver películas. No sé, ¿vale? Vamos a coger todo esto. A ver si podemos conseguir mejorar la esa. ¿Termin ancestral? Lo que no sé es si luego hay más establos. Porque eso sí me interesaría, que hubiese más establos. Oh. Vale. No puedo huir de eso. ¿Puedo montarme encima? ¿Puedo montarme encima, no? Es que ya pensaba yo que iba... Que iban a intentar matarme a alguno de ellos. Pero no sabía cuál. La cosa es que sé cómo quitarle el rayito, ¿vale? Tirándole una flecha al ojo le quitas el rayito. El problema es que no tengo flechas. O sea... Estoy a cero de todas las flechas. ¿Se pueden craftear flechas? Porque estoy un poco hasta los cojones de comprarlas. Te lo prometo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. ¿Puedo defenderme del rayito con esto? Pero voy a ver cuánto le quito. Vale. 4,60. Vale. 4,68 le queda. Le he quitado... Eh... 30 y algo, ¿no? Vale. Te pones a dar al bolso y le recoges en vez de matarle. ¡Ah! Vale, lo intenté. Sí, 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 lo intenté. Eso ya lo intenté con los bichos normales, básicamente. Vale. Sí, funciona. ¡Funciona! Vale, funciona. Se vuelven loquillos, pero... Vale. Perfecto. Esto funciona, esto funciona. Pues tienen mucha vida, ¿eh? Hay un zorro por ahí. No sé si lo veis. No me ve aquí. Vale. No. Muerto. ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Qué putada! No le he dado como en el este... Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto y nos vamos a teletransportar, que ya... Ya puedo hacer esto. Sí, tengo que tener flechas. Necesito flechas. Es una tontería intentarlo siquiera. Es que el problema que tengo con las flechas es que me estoy gastando todo el dinero que gano por pillar materiales y eso. Todo me lo estoy gastando en flechas. Y es una gilipolle. Son putas flechas, ¿vale? No me mola el tema. En fin, vamos a teletransportarnos a la... No era cacarico. Es la aldea Jatelia, ¿puede ser? Creo que es la Jatelia. Puedo ir a... Laboratorio directamente, efectivamente. Muy bien. Vamos al laboratorio y vamos a intentar mejorar alguna de las habilidades. Me interesa mejorar el de paralizar. Porque me interesa mucho paralizar a los enemigos. Por ejemplo, ese enemigo de ahí creo que se podía paralizar. Pero no sé si es con esto o es haciendo algún templo o alguna cosa así. Creo que ya tengo todas las habilidades como tal y ahora lo que queda son mejorarlas. Así que supongo que será ahí, no con templos. ¡Hola! ¡Ah, buenas! ¿Traes los materiales? Sí. Eh, toma los materiales. ¿Qué módulo quieres mejorar? Paralizador, por favor. ¿Parasizador? De acuerdo, me interesa tres núcleos. Núcleos no tengo. Núcleos... Núcleos no puedo, ¿eh? Como parezco una niña dulce e inocente, querías aprovecharte. Bueno. ¿Qué módulo quieres mejorar la bomba remota? Supongo que esto sí será, ¿no? ¡Oh, no! Tres ejes. Esto sí puedo. Eh... Bueno. Núcleos te los dan... Eh... Algunos santuarios. ¡Buah, qué putada! Entonces, nada. Vamos a subirnos a alguna torre y vamos a los... Haz los honores. Venga. Ah, lo hace automáticamente. No tengo nada de nada. Eh... Vamos a subirnos a alguna torre de algún sitio. Recomendadme por dónde ir. ¿Para el norte, para el sur, para el este o al oeste? Decidme alguno de esos sitios cardinales, ¿vale? Y yo voy a mirar. Las marco todas las que vea. Y si veo que nada, pues me voy a por los santuarios que tengo marcados. Que tengo como dos marcados. Que uno es siendo en barco, creo. Y el otro es... No estoy muy seguro, ¿vale? El otro no estoy muy seguro. Pero decidme un sitio para el que ir. Tengo fotos. O sea, puedo mirar por dónde van a estar las fotos, pero... Ahora tienen más potencia. Se recargan más rápido. Emplean sus fuerzas posibles para dañar a los enemigos o destruir objetos. Muy bien. Supongo que ahora tienen más fuerza y ya está, ¿no? Al norte desde la primera torre. La primera. La del tutorial, ¿no? La de la meseta. ¡Viva! Mi bonita piedra guía. He hecho un trabajo excelente. ¡Qué bien! Si quieres mejorar algún otro módulo, ahora sabes dónde estoy. Su moque me lo irá desbloqueando, ¿no? Cuando pase un poco de tiempo. Vale. Pues vamos al mapa. Vale. De la primera tiene que ser desde esta de aquí. Por cierto, también tenemos un sellito por ahí. Es desde esta... Espera. No, torre de la meseta. Es torre. Torre de la meseta. La de transportarse. No me digáis qué hay, como tal, pero eso. Al sur hay cosas. Cualquiera de las demás. Al sur hay menos cosas. Vale. Pues vamos al norte. No me digáis qué hay de historia y tal para eso. Para no saberlo. Tipo, aquí hay un establo. Ve por ahí. O aquí hay un super megaboss muy grande. Ese tipo de cosas. No me la digáis, pero decidme. Ve para el norte, a ver si hay algo. Ve para el sur, a ver si no hay nada. Ese tipo de cosas. Y yo ya voy. Y si me encuentro con algo, digo... ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Súper sorpresa! ¡Hola, White Luz! Bienvenido. ¿Bienvenido? No sé si era bienvenida. No me acuerdo. La verdad. Lo siento. No recuerdo, ¿vale? Sé que has estado aquí un par de veces, pero no recuerdo. No recuerdo cuál es. ¡Ah, mira! ¿Tú por dónde? Veo tres. Veo cuatro, en realidad. Uno. Un momento. ¿Cuál es el norte? ¡Ah, pues mira! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¿Y cuál he marcado? He marcado la verde. Vale. Pues perfecto. ¿Una detrás de otra? Vale. La mora es la que está primero, ¿no? Ok. Vamos para allá. Mira tú qué suerte. Vale. Vale, venga. Hace un tiempo que no vuelvo por aquí. Podría ir también a matar al bosecillo, pero es que no tengo el martillo, la verdad. Y sin el martillo me pago... Hay cosas por todas las. En general, si está muy perdido, sigue algún camino y ya. Ya, la cosa es que quiero desbloquear los... Las torres, pero no sé cuál me conviene hacer primero. Eso es más el problema que tengo. No el saber que tengo que hacerlas, sino el saber cuál de ellas hacer. Vamos a cambiar de arma porque esta es un poco... Vamos a poner la Zora. Quita menos. Pero es que me gusta que sea Spad. Es que los mandobles no se me dan nada bien. Mira, un caballete. Podemos intentar... Uy, ¿eso de ahí? ¿Es un hada? Vale. Quieto, 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 quieto. Mira tú, ¿habéis visto? Qué casualidad, ¿no? Pero eso qué era. Eso era una luciérnaga, ¿no? Un coloc, ¿será? Es que había luciérnagas también por aquí, así que es un poco... Vale. Vale, gira, gira, gira un momento. Hay luciérnagas por aquí de todo. Pero sí, seguramente será un coloc. Vamos a intentar. No sé muy bien cómo se va a hacer. Es un coloc, ¿verdad? Vale, te quedas por aquí un momento. Aterrizar hace 10 de 10. La verdad es que sí. ¿Ya está sin más? Simplemente es a mí. Vale. ¡Oh, me has pillado! También tengo que buscar dónde van a ser ahora... ¿Dónde van a ser ahora los... ¿Dónde van a ser ahora los coloc? Porque me dijo que era el norte... ¿El norte? No me acuerdo. Me dijo que era en un río o algo así. Pero no sé exactamente dónde. Vale, vamos para allá. Aterrizar hace 10 de 10. La verdad es que sí. Ahora ya simplemente voy para allá. Y me cago en Dios los bichos. Pero perfecto. Lo bueno es que realmente no tengo por qué registrarlo. Simplemente voy para allá. Al norte del río Ilia, te digo. Vale, para allá iré. ¿Qué tal si corres que nos persigue una bandada de... De cosa? ¿Eso qué es? ¿Un pozo? A lo mejor ahí hay algo. ¿Y si hay algo? No, mira. Vamos a... Vamos a... Vamos a desbloquear la puta torre. ¿Qué es que me pierdo? ¿Cojones? Vamos a desbloquear la torre. Y ahora si... Si eso, desde allí... Vemos ya... Vemos ya algo por dónde ir. ¿Vale? Venga ahí. Ese es mi colevil. Ahí. Se ha detectado un santuario cerca. ¿Por allí? El santuario puedo no hacerlo, ¿sabes? Pero nada más que ver la entrada. Darle a la entrada y eso. Y tener el checkpoint ahí. Es eso de ahí, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta que es por ahí. Míralo. Aquí está. Vale, pues nada. Lo coge... No lo vamos a hacer, ¿vale? No lo vamos a hacer ahora. Pero vamos a... Abrir la puerta. Que si abres la puerta se te desbloquea el checkpoint. ¿Puede ser? Si haces esto, nada más que esto, creo que se te desbloquea, ¿verdad? Vamos a verlo. Ah, pues no. Vale, pues vamos a marcar aquí con un... ¿Un sello de ese? Si entra... Ah, si entro. Vale, pues nada. Lo marco y ya está. Lo marco y ya está. Si tengo el caballo. Tengo el caballo ahora mismo. Entra y sale. Nada, nada. Tengo el caballo. Simplemente luego vengo para acá en un momentico. O incluso sin el caballo. ¿Qué mierda? Puedo... Ya está marcado. Sí, sí. Está marcado y ya está. ¿Qué dice? Que no le ha dado tiempo. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale. Sí funciona. Es que es que no le he dado tiempo. Vale, vale, vale. Es que yo pensaba que tal cual le dabas a la... Espérate, espérate. Reduce, 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 colega. Reduce. ¿Puedo hacer sigilo con el... No puedo hacer sigilo con el caballo, ¿verdad? Bájate, bájate, anda. No quería hacer... Iba a tener que hacerlo de todas formas. Ya, pero igual... Vale, un momento. Espérate, tengo... Esto es un... No quiero hacer sigilo. Pero es que es obligatorio en esta zona, ¿vale? Para mí, con mis... Con mis mierdas, es obligatorio ahora mismo hacer esto. Porque es que no tengo nada para esto. Así que tú, sigilo. Diez minutos. Sigilo, venga. Vale. No he sido escuchado, ¿verdad? No, no he sido escuchado. Guarda por ti, te voy a por todo. ¡Me cago en Dios! Venga. ¡No! ¡Hostia! Susu un slime un pelín grande igual, ¿eh? Sabía que esto iba a ocurrir. Vale, es que... Vale, vale. Pensaba que si le dabas con un arma de esto, iba a funcionar. Y ha funcionado. Vale, voy a coger el hacha, experto. Guarda por ti y vea por todo. Yo me lo pasé corriendo. Vale, pues corriendo, venga. Tomas por el culo. De hecho, ¿qué mierda? Espérate, 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 espérate. Mira, que tengo por aquí yo una mierda de esto. Es una pena porque he gastado comida, pero bueno, que le den, ¿sabes? Vamos a tomarnos un de esto, ¿vale? Lo malo de los bufos es que se sobre... Se sobre... Se sobreponen, no. Se sobreponen, no. Se... Sobrescriben. No sé. ¡Jodas! ¡No! Hay uno por calado. Hay uno por calado, vale. Eso es de ser mala gente, vale. Pues hay que ir de mierdecica de estas en mierdecica de esta, ¿verdad? No tiene más. Vale, venga. Sube, sube. Sube, 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 sube. ¡Ey! ¡Ey! No podía ser tan... No sé, los demás han sido bastante fáciles. Podría ser más fácil. Podría ser bastante sencillo. ¿Puedo esperar a que se calme? O me... O me detecta porque... También podría cargármelos. Podría ir a cargármelos. O desde aquí lanzarle flechas al ojo. Pero no va a funcionar, ¿verdad? No tiene pinta. Quiero decir, teóricamente supongo que se podría. Lo que pasa es que mis capacidades hay que tenerlas también en cuenta, ¿vale? Pues vamos a ponernos velocidad a saco, ¿vale? Dos minutos de velocidad. Venga, dale. Sube. Sube, ¿qué haces? ¡No! 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 ¡No podéis verme! ¡Soy inmortal! ¡Soy el dios de la velocidad! ¡No! 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 Ya está. Vale, ahora tengo una... Una cosa por el estómago. Porque... Mi cerebro me dice, ve para la derecha. Pero mi corazón me dice, ve para arriba. Así que... Tenemos un problema. ¿Escucho a mi corazón? ¿O escucho... ¿Qué hago? My mind's telling me no. With my body. My body's telling me... Voy a morir. Voy a morir. ¡No! ¡Oh! Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Bueno, ya está. Esto me muestra. ¡Qué putra! No, no, no. Me he descolgado yo. Me he descolgado yo. Ha sido totalmente intencionado. Joder, qué putra. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Uff! ¿Qué? ¿A ver esto? ¡Uff! ¡Qué putra! ¡Dios mío! ¡Qué puta putra! Corriendo es lo mejor. Corriendo es lo mejor. Sin duda he tardado bastante menos que si me hubiese puesto a matar a todos los bichos esto o lo que fuese. ¡Uff! Venga, dame el mapa. ¡Uff! ¿Puedo ir a por la siguiente o puedo hacer el templecillo? Vamos a hacer el templecillo. Porque el templecillo está más para atrás y luego puedo teletransportarme al otro lado. Tengo también al caballo ahí al lado, así que... De hecho, no. ¿Dónde tengo el caballo? Se ha traicionado el mapa. ¿Dónde mierda tiene el caballo? Es verdad, no lo tengo aquí. Se me ha marcado... Se me ha marcado... ¿Qué se me ha marcado aquí? Se me ha marcado algo, lo... ¿Lo veis? La runa se me ha marcado algo, ¿no? ¿Qué se me ha marcado con la runa? Por aquí, ¿no? ¿No veis que la runa está fuera del...? En fin, ya te lo he dicho. Yo me pasé el juego corriendo como una cobarde siempre que podía. Es que es lo suyo. Vale, quitar la runa. No sé por qué se me ha marcado ahí. Se tenía que haber marcado justo en la torre. Vale. Desde aquí, por cierto, veo más torres. Así que vamos a hacer así. Sí. Ahí está. ¿Y esa dónde está? Vale, de esta está más cerca. Podemos ir a esa. Vamos a teletransportarnos aquí. Y no sé dónde mierda se ha dejado el caballo. Pero bueno, que le den. Me ha dicho Puleba, pero es que... ¡Ah! No lo tengo registrado. No lo tengo registrado. Por eso no me dice dónde está. No lo tengo registrado. Vale, ya está. Nada, pasamos de él. Me daría pena si fuese Bing o Puleba. Pero siendo un mierdecilla de este que me he encontrado por ahí tirado. Que le den. Que viva su vida, ¿vale? Que viva su rollo. Supongo que si no lo registras ni nada... No... ¿De esto cómo se me dice? No... No se queda en el mismo sitio esperándote, ¿no? Simplemente se va a su bola o despaunea o lo que sea. Venga, va. Me quedan dos templos más para otra mejora de estamina. Un gran poder. Santuario de Yacam. De Yacam. Vale. ¿Dónde está la salida? Allí está la salida. Hay una bolica ahí. ¿La bolica es de Magneti? No, ¿verdad? La bolita no es de Magneti, pero esa sí es de Magneti. Ah, las dos bolicas están... Ancladas una al lado del otro. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Ejeeey. Vale, esto supongo que puedo tenerlo, ¿no? Uy, no. Esto no. Eh... Tú. Lo malo es que ahora irán cayendo encima, ¿verdad? Y van a estar como un poco... O no, no caen. No, no caen. Se mantiene el momentum, pero... Uy, está... Está caen de tres en tres, eh. Es que la primera siempre cae un pelín más lejos. Ahí veo algo con vida. ¡Lol! ¡Lol! Igual son unas pocas, eh. Vale, eh... ¡Uh! Uh, espérate Espérate, espérate Ah, de estos si me puedo defender con el escudo Vale De estos si me puedo defender con el escudo ¿Podrían atacar con los unos o los otros? No parece Ah, que le den Ah, no me he quitado mucho tampoco Ah, que le den Uh, espérate, espérate, espérate un momento Voy a hacer una cosa Vale, así Y ya con esto lo remato Es que no me interesa mucho No, este no Este Es que como le quito 30 Ahí está Espada de guardián Y estos ejes Necesito núcleos Necesito núcleos Vale Eh, tú ¡Uy! ¡Uy! ¿En serio? Para la primera ¡Ustia! Lo he hecho un poco más como Oh, mira, ahí hay algo que darle No lo he hecho como Anda, esta es la solución del puzzle también Ya aprovecho Lo he hecho más como que Bueno, pues Lo que salga Pero está bien No pasa nada No lo has hecho a... No, 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 no No, no, no Lo he hecho a posta El cofre No tengo sitio en la alforja ¿De qué es? Esto era espada, ¿verdad? Vale, pues vamos a gastar esta Te he visto el... Ahí está Te ha saltado el otro Ah, mira, sí, es verdad Me salta el otro Ah, que es una mano Digo yo, será un bicho No, no, no Es una mano Ok, venga, tú 50 Asombrosa espada de doble filo Forjada con la tecnología Sheikah Se diseñó para los caballeros de Hyrule Que no estaban habituados a la espada de un solo filo Igual es como mucho, ¿no? 50, así en esta zona La otra me daba menos, ¿no? Me daba como 30 o 15 o algo así Menos, mucho Mucho menos Quiero decir, supongo que será lenta de cojones No, es lo mismo que un mandoble normal, ¿eh? Igual de lenta que un mandoble Bueno Pues la usaré ahora Porque esos bichos tienen 100 de vida Así que ya aprovecho Vale, descartar Ahí 26, ya ves Ni una Nada Guardando Voy a usarla, ¿eh? Voy a usarla porque es que Estos bichos son de 50 Y con esto le he pegado dos golpes Tanto nada Ahí está Pero he pillado la de 26 Que tienes cosas peores He pillado la de 26 No, no He tirado luego otro mandoble Después de coger esta He pillado otro mandoble Mira Aquí está, la de 26 Lo que pasa es que ahora voy a tener que tirar otros Dos más Porque estas lanzas también van a ser guay, ¿verdad? Van a ser guays Es que Si las lanzas Como igualmente Voy a usar las armas Para lanzarlas Estas armas de mierda Las voy a usar para lanzarlas Probablemente Me interesa coger las lanzas Porque pegan más Se tiran como más centraillas Y eso Mira De pasar a no tener ninguna arma ni nada A estar aquí con un montón de cosas ancestrales Vale Un momento Me siento un poco estafado No voy a engañar Me siento Quiero decir Me lo he visto venir Pero pensaba que iba a haber hueco debajo No que iba a morir, la verdad He pensado Buah, esto se va a torcer No, iba a haber Voy a tener que volver a subir y tal Lo he pensado No he pensado que iba a caer al vacío, la verdad Vale Pues necesito un contrapeso Ok Eh Tú Si no lo hubiese pensado A lo mejor me encontraría un poco mejor Pero No, Ned Piensa No, no, es verdad No, tengo que ir corriendo Tengo que ir corriendo No, paralizador Es gilipollas Perdón Mi cerebro no carbura Vale Es que Perdón 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 A veces no me da, vale Pero sí Vale Cuando lo pienso dos veces Ya entonces vale No me digas Otra de los del Motion Ah, qué putada No me gustan nada estas, eh Espérate, ¿cómo es esto? Tenemos un problema Mira que es fácil lo que hay que hacer, eh Que eso hay que mover el martillo Pa' atrás y pa'lante Es lo único que hay que hacer, eh Mover el martillo Pa' atrás y pa'lante Pero El problema es que La percepción del espacio En este Tipo de control Es un poco como que No sé muy bien dónde estoy, vale Así que Vale, para arriba Bueno, al menos Al menos no hay que pegarle muy fuerte Porque en verdad Pilla bastante momentum Pero What the What ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué mierda se hace? ¿What? ¿Pero por qué haces? No entiendo Que está ocurriendo, eh Te lo prometo Os prometo que no sé Qué mierda se está ocurriendo No sé qué mierda pasa No sé qué mierda pasa Os lo prometo, eh Es que da igual Cómo lo mueve cada What ¿Qué mierda se hace? ¡Joder! Pero hermano ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿What? Vale Ya está, ya está, ya está Cofre Cofre No sé, vale Da igual O sea No importa No es importante ya esto Por fin Mira qué fácil, eh Mira qué fácil Los puzlecicos de mierda Pero es que el control Es horrible Es horrible Os lo prometo Estoy pensando, vale Yo supongo que Tiro la pelotica Vale La pelotica va para acá Puedo Quiero bajarlo un poquitillo Pensar Quiero bajarlo un poquitillo Porque cuando yo haga así No va a pillar momentum Así que supongo que tengo que darle aquí Cuando ya esté en el piquito No Pensar A ver, lo primero Flechas No tengo Tengo la espada de fuego Pero Tenemos un problema, eh No tengo flechas, eh Vale Eh No Ok Vale, eso ahora se va ¿No? Y esto tengo que paralizarlo ¿Verdad? O igual, ¿no? Igual Igual Igual, ¿no? Igual Igual No es más Dios mío Ese puto imbécil Ay, Dios Por favor Que alguien me pegue Una hostia Muy gorda Soy jodidamente tonto, tío Vale Es que te estaba liando mucho Es que la verdad es que me pensaba que iba a ser más complicado Pero bueno, ya está Está bien Quiero decir Lo hemos pasado, ¿no? Con eso Eso cuenta ¿Y esto? ¿Qué mierda se ha pasado? ¿Qué? ¿Puedo usar eso? ¿Puedo usar... Un momento Lo de mantener el momentum así funciona con otras cosas? Este, si es así, me gustaría probar alguna cosa Espérate, luego lo pruebo Luego lo pruebo, luego lo pruebo Supongo que a lo mejor no funciona conmigo No estoy seguro Da igual Luego lo pruebo Símbolo de valía Vale, pues media puta hora Para este templo de mierda ¿Qué os parece? Oh, me suben la vida cuando... Cuando termino esto Está bien Vale Pues podemos ir ahora A por otro más Venga, un templo más Y tengo Otra mejora de eso Vale Me ha asustado un poquitillo, ¿vale? Pero ha estado bien Vale Vale Es por este asentamiento, ¿no? El que me has dicho Yo decía de gente No de enemigo Vale Vale, pues vamos ya Ya que estamos Vamos a ir por aquí Si Total Tengo que ir al... Tengo que ir al mierda ese de allí Esto no le dan a romper, ¿no? Es que veo caimanes por abajo Bueno, ya estamos Tú tíranos y... ¿Puedo quemar el puente? Veo ahí una espada de fuego Muy chuli, ¿eh? Vale Vamos a cambiar de estrategia Mi estrategia va a ser Guardar antes de empezar Una batalla siempre, ¿vale? Esa va a ser Mi estrategia de caos Venga, va ¿What? No puedo... Vale No puede dejar cambiar de arma Cuando estoy en el aire Supongo que es normal ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Ya empiezas a aprender a jugar ¿Has visto? ¿Has visto? Soy ya pro Y que marques en el mapa Que aquí había un arma Es que vuelvan a aparecer A lo mejor cuando me la cargue Porque eso sería bastante agradable La verdad Para cuando haya luna Y respawne el arma ¡Ah! Que la luna también Hace respawnear el arma ¿Veis? Estas cosas no se aprenden No se aprenden tal cual Lo que sí se aprende es que Esto se quema Cuando lo rompo Definitivamente no Necesito una hoja de esas Para luego ir en barco A uno de los templos Que tengo ya marcado Vale Vamos a guardar el mandoble Por ahora Vale Vamos a usar La espada esta Me interesa más Romper la Romper el mandoble Si vuelvo a aparecer Porque la espada de fuego Es la espada que me dieron Con la misión Así que esa supongo Que no nos reaparece Oye un mandoble Que guay Voy a talar árboles con él ¿Veis? ¿Veis? Esas son las cosas Que el nene tiene Y que no vais a ver De otro canal Hay que ir Para allá Venga Voy a ir primero a la morada Porque está como A medio camino Entre la roja Y la verde La roja y la verde No Entre la anterior morada Y la verde Así que Me interesa ir primero A por ella Venga Ya que no queda nada Hay la carteja Por ahí Lo malo es que Si hago esto Me escucho ¿Qué haces? 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 Ya van a ver Llevan bastoncicos De estos Que tiran electro Si me ven Si me ven ¿Qué hacen? No, no No parece que Pero ahora no me están Intentando hacer nada ¿Qué haces? Que tiene una lanza De electro Pero por qué En este Por qué en este mundo Todo el mundo Tiene cosas guays ¿Por qué en este mundo Todo el mundo Tiene cosas guays? Si te ven Felicitan el año nuevo Ah, bueno Pues feliz año nuevo Feliz año Eh Y te dan un beso En la frente Supongo Descansa Ellos también pueden escalar Y eso es un ¿Qué mierdas ha sido eso? Vamos a guardar otra vez O sea, no ¿Creéis que tengo algún problema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? No sé qué mierdas Ha sido eso La verdad Pero me ha pegado Un lagazo Ha pegado como un ¿Es posible que sea esto De lo que me hayáis hablado Antes de que las armas Se atraen a los rayitos? ¿Qué arma tengo? Solo por confirmar ¿Vale? No porque tenga miedo A los rayos Ni nada ¿Qué arma tengo? Vale Las que salen Con Supongo que son las que Las que me dan De eso ¿No? Vale Pues vamos a ponernos esto Sube, sube, sube No pienses No pienses No pienses No pienses Sí Las que tienen brillito De como un rayo Es que son súper seguras ¿Verdad? Sí ¿He llegado al suelo Otra vez? Me cago en Dios Esto es una mierda Porque es que el problema Es que me pillan En medio de la esta Voy a tomarme otro pescaíto Pescaíto Tú Pescaíto o brocheta Rocheta mejor ¿Verdad? Rocheta ¿Por qué se teletransportan? ¿Por qué tienen? ¿Por qué pueden teletransportarse? Yo no puedo teletransportar Uy, lo que se ve de fondo ¿Qué se ve de fondo? No he visto nada De fondo ¿En el aire de fondo? ¿Eso? ¿Qué es eso? Como un pájaro ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un avión? ¿Eso qué mierda es? Hostia, hay un tío ahí subido ¿Qué mierda me estás contando? Hay un tío ahí no lo he visto No he visto al tío ese Lol Hay un tío ahí mirando al Mirando al infinito En un sitio en el que caen rayos Como a Tutiplén ¿Qué haces ahí, loco? ¿Loco? ¡Loco! ¡Loco! Fíjate No, da igual Mapa Tenemos mapa, ¿vale? Con que tengamos mapa me vale Hemos desbloqueado dos zonas ya Llevamos Una hora y media Está bien, oye He hecho el mapa Es un boss, ¿verdad? Eso Voy a tener que luchar contra el mierda ese ¿Verdad? A ver, ¿tú qué me dices? Está muy alto Si fuera un hombre pájaro Tal vez podría moverme libremente Pero no Creo que solo estoy soñando despierto ¿Un hombre pájaro? ¡Bú! ¡Ah! ¿De dónde has salido? ¡Qué susto me has dado, jo puto! ¿Cómo has conseguido subir a la torre? Que supongo que lo mismo te preguntarás tú Claro, verdad Soy científico y estudio a los hombres pájaros Vine porque... No, no te he preguntado por qué viniste Te he preguntado cómo viniste Son cosas muy diferentes Vine porque alguna zona... Vine porque alguna gente Los había avistado por esta zona Estaba curioseando Cuando de pronto La tierra empezó a temblar Y surgió esta torre justo debajo de mí ¡Ah! Vale Y por lo que... Te da cuenta de que En la parte de abajo Hay unos seres Con varitas mágicas Que lanzan rayos De energía eléctrica ¿No? Eres consciente de ello Quiero decir A lo mejor soy yo Un poco escéptico Pero si tú... Si estabas abajo Estabas en medio de un lago Rodeado por lo que parecen ser Brujos del electro De electro No sé A lo mejor soy yo muy escéptico Y tal Pero no me creo una mierda De lo que me estás contando Y... Ya... Ya hasta casi estoy Por quedarme aquí a vivir Vale Igual no estaban aún Han venido en 10 minutos Que llevo 12 horas jugando Vale No me cuadra ni esto Igualmente el lago Tenía que estar ahí abajo El lago estaba Pero no hay mal que por bien no venga Porque este lugar es perfecto Para estudiar a los hombres pájaros En su hábitat natural Por cierto Supongo que tú estás en las mismas Me imagino que tampoco sabes Cómo bajar de la torre Bajaré volando ¿Qué? ¿Puedes bajar volando Como un hombre pájaro? No exactamente ¿En serio? Yo estaba aquí investigando Cómo conseguir que los ilianos Podemos volar hasta los hombres pájaros Yo tengo una parabela Pero por como lo has dicho Me ha sonado a que puedes planear Y no volar literalmente ¿Verdad? De todos modos Esa información me resulta De lo más interesante Verás Si pudiese estudiar Las distancias Y las trayectorias Que sigues En el aire Entendería mejor A los hombres pájaro Todas las contribuciones Son valiosas para la ciencia El día que podamos volar Como ellos Ya no está tan lejos ¿Qué? ¿Me puedo poner un traje Como en el mayor a este? Que puedo poner un traje De los que nadan Y puedo nadar Y me puedo poner un traje De los que vuelan Y me puedo volar O algo así Hazme un favor ¿Podrías planear desde aquí Y mostrarme hasta qué distancia Puedes volar Por el bien de la ciencia? Si lo haces Te nombraré Oficialmente Voluntario Número 1 De la misión Hombre pájaro También te gratificaré Económicamente Según la distancia Que alcances en tu vuelo ¿Qué me dices? ¿Te atreves a hacerme Una demostración? Sí, volaré ante ti Esa es la respuesta A la que estaba No sé qué Hombre paralog 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 No sé Se me olvidaba Como un planeo Como un planeo No es exactamente un vuelo Este experimento Podría entrañar Cierto peligro Así que Debo pedirte 20 rupias Como caso de accidente Bueno, vale Ten en cuenta Favores como la dirección Del viento El lugar donde puedes Aterrizar Y tu resistencia actual Se trata de que Planees hasta el lugar Más alejado que puedas Vale Si estás listo Aprende Vale Tengo que ir a un lugar En concreto O O no es importante Para allá ¿Quieres que vaya? Nada Es igual Tengo que ir Para donde él me está Señalando O puedo ir Para donde me dé la gana Pero a lo más que pueda Luego meter transporte Supongo Puedo tomarme cosas Pero supongo Que da ahí un poco igual Se acabó Puedo tomarme cosas Y estamínicos Y tal Estamínicos? No sé Estimulantes Podrían llamarse Pero ¿pa qué? Si sé que voy a mejorar La esta No me merece la pena Esta vez Si lo has hecho Algo mejor No es muchísimo No es muchísimo Pero has conseguido volar 500 metros No es muchísimo He conseguido volar Medio puto kilómetro Pero bueno Como tú veas Tú puedes volar Cero ¿Qué te parece? La ciencia Necesita pequeños pasos Como este Confía en que poco a poco Darán su fruto En forma de resultados ¿Cómo dices? Tu recompensa Claro Te lo prometí De deuda 21 rupias No es broma Vale Menos mal Rupia púrpura Vale ¿Cuánto es? Dímulo Bueno ¿Te quedan energías Para planear otra vez? Si quieres hacer Investigaciones No, mejor lo dejo Es una pena Pero supongo que tendrás Sus razones Espero que te atreves A mi visión Sí, bueno Vale Voy a mirar Qué es eso de allí Vale Y meteré transporto Al templo Para hacerlo Vale Creo que va a ser Lo mejor Más o menos Me he cargado todo De un golpe ¿Qué queréis? Vale ¿Eso es una Cebra? Tiene No ¿Es un reno? ¿Eso es un reno? ¿Eso es un reno? ¿Verdad? Es una posta 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 Vale Chachi, chachi, chachi Y eso me gusta Perfecto Posta Sí, es una posta ¿Veis? Eso está bien Vallenitas Colosales ¿Por qué se extinguieron? ¿What? Misiones En una posta ¿Qué hace un chico como tú Aquí a estas horas de la noche? Cualquier viajero Con algo de sentido común Sabe que los caminos de noche Son peligrosos Aunque Al noreste Hay una posta Más allá del monte Nogla Hay unas ruinas Tan oscuras Que ni siquiera Durante el día Tienen luz Pero será mejor Que te olvides de ella Nadie ha vuelto jamás De allí Y entonces ¿Cómo es que te ha ¿Cómo es que sabes Que eso está allí? Además No me viene nada mal Que alguien como tú Se aloje aquí Durante una buena temporada Jeje Nos está tirando un poco Un poco los trastos ¿No? Me está lanzando Fichas a la cabeza Un poco más Y me escalabra Me escalobra Vale Me quedan 24 minutos Vamos a hacer Vamos a mirar Que tienen estos por aquí Creo que las ballenas Colosales de la antigüedad Se extinguieron Al llegar La edad de hielo Creo que las ballenas Colosales se extinguieron Debido a la erupción Volcánica Creo que las ballenas Colosales de la antigüedad Se extinguieron A causa de la desertización Y la escasez de agua La verdad es que Esa última parece Bastante más probable Esto Perdona Quizás te preguntes ¿Qué diantres estamos hablando? ¿De ballenas colosales? Verás Investigamos sin descanso Para averiguar ¿Por qué se extinguieron Las ballenas colosales? Sí, eso mismo Aún no hemos encontrado Esqueletos suyos Por ningún lugar Así que solo tenemos teorías Como O sea Ni siquiera sabéis Si existen Pero ya sabéis O sea Pero ya estáis Haciendo teorías De cómo se extinguieron Esto me recuerda ¿Cómo se llamaba? Aquel libro muy famoso Aquel libro muy famoso Que hablaba De Que hablaba de un tío Que tenía como 12 followers O algo así en Twitter ¿Cómo era? No me sale el nombre Pensamos que debe haber fósiles de ballenas En la cordillera de Eldin Hacia el noroeste También en la cordillera del noroeste Y posiblemente en la de la región Gerudo al sureste En EPI ¿No te suena a ti tampoco? Vaya Todos son lugares bastante peligrosos Parece un aventurero experimentado Así que tal vez puedas ayudarnos Serías capaz de traernos pruebas gráficas y detalladas De los tres fósiles de ballenas colosales ¿Fósiles? ¿Tres? Da igual si no son el esqueleto entero Lo que nos interesa especialmente Es el cráneo Si lo consigues Te recompensaremos Con 300 rupias No es tanto La verdad ¿No te imaginas El gran favor que nos haces? Aquí te estaremos esperando Con las 300 ¿Me van a timar o algo? ¿Dónde? ¿Este es el de la fótica? ¿Qué tal, Dangis? Eh, tú eres el chico Que encontró la fuente de la granada ¿Qué tal transcurre tu viaje? Yo te llevo un poco de ventaja He viajado casi por todas las regiones Así que estás buscando Si estás buscando algún lugar en particular Quizás yo podría serte de ayuda Si quieres enseñarme alguna imagen No te cortes, compañero Mira mi álbum Vale, podemos ir enseñándole este Cada vez que lo encontremos Ah, esta imagen se ve claramente El castillo de Hyrule En la distancia supongo que será El castillo El norte del castillo En la zona sur Solo quedan algunas ruinas De la ciudadela En la imagen no se aprecia Ningún edificio Sí, debe ser al norte del castillo La cosa es que ha pasado 100 años Así que No sé Debe ser al norte del castillo Desde aquí tienes que ir al sureste Desde aquí Desde aquí al sureste Vale Sin embargo te adentro Que la zona que rodea el castillo Es muy peligrosa Ve con mucho cuidado Si ves que tu vida peligra Sal de ahí a toda mecha Al sureste Un momento Vamos a marcarlo Centro de Hyrule Supongo que aquí es donde está el castillo ¿No? El sureste es esto ¿No? Norte, sur Este, oeste ¿El este es la derecha? ¿Es por aquí? Quizás por aquí sea ¿No? Lo mejor es por esta zonita de aquí Vamos a marcarlo Vamos a marcarlo Con una hoja Por ejemplo O no De hecho Espérate De hecho Runa Quítala Quítale el sello Un poco más arriba Creo Aquí mismo De verdad queda un poco Igual es para hacerme una idea Más o menos Lo suyo ya tendré que buscar una montañita Eso es una montaña Donde estoy O sea, donde tengo que ir Así que Supongo que es por ahí Vale Si subo un poco más Y hace más frío todavía Entonces sí me la pongo Pero esta me conviene Para saber Si me merece la pena decir Vale, ese tiene mil de vida No voy a ir a por él ¿Eso qué es? Se ha congelado uno de los slimes ¿What? ¿Eso qué mierdas es? Espérate un momento Que ya que llega hasta aquí arriba Ya que llega hasta aquí arriba No quiero cagarla ¿What? Sí, sí Se ha congelado Supongo que si lo mato ahora Con el fuego No cuenta como genio Sí, sí, sí Ahora se convierte en Ignea Pero bueno Así voy bien Quiero decir Incluso si se me acaba la esta Tardo bastante más en morir Hay trozos de hielo por ahí ¿Puedo romperlo? ¿Se convierte en agua? A ver ¿No? No, no hagas eso ¿Cómo puedo yo? No puedo subirme, ¿no? Supongo Se está derritiendo igualmente Pero Vale No renta No, no renta Vale Pues ya estaría Ahí está Para el nene Pero sigue verificada Muy bien Y aquí no hay nadie Que me asuste ahora O que me diga No sé qué pájaro Tiene información del entorno Venga Voy a intentar Llegar A la otra A la que quiero ir ¿Vale? Pero no os prometo nada Porque es que la otra Está cerca de la posta Y me interesa El problema es que Me voy a quedar sin estamina A mitad de camino ¿Verdad? No, de hecho La otra está por el otro lado Completamente contrario Uy, ¿eso? Voy a mirar el nombre Ahora de eso Un momento Que hay ahí una cosa Como muy cuadrada ¿Vale? Y me... No dice nombre Es un laberinto Parece, ¿no? Sí, mira Podemos resolver el laberinto Aquí para luego hacerlo Esa parte está bien Vale Eh... Tú, fuera Vale Está Hacia allí Está la posta Veo la torre Veo la torre Esa Esta de aquí Está dentro, ¿verdad? Sí, está dentro No es tan fácil Ya me he imaginado En este juego Nada es tan fácil Como parece Vale Pues vamos primero A la mora Y por lo menos Sabemos que la otra Está por ahí ¡Mierdas! ¡Uff! Bueno Y ahora de donde parezco Esa es otra Ah, bueno Al lado del Petarrock Al lado del Petarrock Vale Todos los establos Tienen De eso al lado Vale ¿Y dónde está El de este? Allí Es ese Que igual Igual me merece Más la pena Llegar por el ¿Sabes? A por el este Y desbloquearlo ahí Y luego desde aquí Ya tirar para allá Para la derecha O sea, para la izquierda No, para la izquierda Para la izquierda Vale Es que esto es más seguro Más que otra cosa Es más seguro Voy a desbloquearlo Y luego ya Así lo dejamos como preparadillo ¿No? Para mañana Para mañana Lo he dicho como muy convencido ¿Vale? A lo mejor mañana no Pero es que es eso Me gustaría dejarlo El checkpoint por aquí Porque teniendo en cuenta Lo que me ha costado Llegar hasta aquí Que ha sido como unos 20 minutos De correr y mierdas Pues es un poco Es un poco Es un poco El no venir aquí Es un ¡No! 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 ¡No me hagas esto ahora! ¡Que me tengo que ir al cine! ¡No! ¡No! ¡Ah bueno! No hace nada Simplemente que está ahí Y ya está Es solo cinemática ¡Ja ja! Estoy aquí Porque esa reacción Está pensando que a lo mejor Va a destruir la ciudad Y va a venir Y me tengo que comer Una padea contra vos Pero pensaba nada Simplemente que está ahí encima ¿No? Vale Ya está Tomas por el culo Me asusta Me asusta un poquillo ¿Vale? Vale Ya está Ya está Estamos bien Estamos bien Hola buenas Hombre pájaro Poblado Orin ¿Orin? ¿Orin? Espera Orin ¿Pone Orin? Es un Es un Es Orin lo que dice Venga va Orin no es ¿No? Orni Espera Vale Nada Sube, sube Sigue subiendo Sigue subiendo Rápido 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 Que nos queda poco tiempo Esto es contrarreloj Dale Hemos llegado hasta aquí Que supongo que será parte de Supongo que será parte de la historia Pero bueno Pasando ¿Vale? Hasta que no Hasta que no tengamos que ir Por lo menos ya lo tenemos desbloqueado Vale Y ahora Antes de dejarlo Porque me tienen que mandar un mensaje Vamos a hacer así Vamos a intentar llegar Intentar llegar ¿Vale? Tenemos la posta desbloqueada La ciudadilla desbloqueada Vamos a intentar desbloquear el mapa Si veo que me llaman Digo bueno Pues nada No hemos podido llegar Pero bueno Es lo que hay Mandas un mensaje ¿Y eso? Si hay como cacota Por alrededor de Cosa este ¿Y eso? Que te quitan vida A lo mejor Si te acercas mucho Un momento Vamos a verlo Caca de dragón Ah es solo eso Vale Me estaba asustando Pensaba que era algo Pensaba que era algo más importante Pero si es solo caca de dragón Vamos a ponernos esto Por si acaso me escucha el pájaro Y de hecho voy a guardar también la partida Por si acaso Caca de ganon Perdón De ganon A ver ¿Qué ocurre si toco la caca de ganon? Vale La caca de ganon No me gusta Supongo que es normal Es caca Pero Veo algo brillando Por ahí ¿Lo veis que hay algo Como que brilla? Se escucha algo Por abajo Puleba no te ha escuchado Podrías No quiere Simplemente Me subo a las torrecicas estas Y ya está Torre de Tavanta Vale Puedo subirme a la torrecica esta ¿No? Sube un poquillo Y apuramos ahí Voy a subir a la torrecica esta ¿No? Porque parece ser que esto bloquea el camino por ahí Uh Pero hay viento Pero hay viento Ah Claro Es a propósito Míralo Es a propósito Vale 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 Podemos 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 Que ya iremos por ahí La torre tapa el viento Soy un puto genio Un puto genio Soy el mejor videojugador De The Dead of Zelda Que ha visto Hoy Twitch Porque no sé cuánta gente Jugando al Zelda ¿Vale? Así que vamos a hacer como que es verdad Apura 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 Hay que hacerlo rápido ¿Vale? Pero hay que hacerlo bien Venga Oh Y con esto y un bizcocho Pues me voy a mear Que me estoy meando vivo Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Hemos conseguido desbloquear Un montón de torres Hemos conseguido Abrir Creo que Dos o tres Santuarios Y hemos Marcado un montón Para hacerlos Así que dicho esto Me voy a ver Una película Al cine Y Y guardamos la partida Por favor Que quiero irme ya Que me estoy meando vivo Os lo prometo Vamos hostia Esto es peor Que lo del golem ¿A qué? Ya no No sé si me acordáis Venga va Venga 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 Me desbloquea un montón de mapa Un montonazo de mapa Y he puesto otro Ya pensado Para desbloquearlo Mira tú esto Está Muy bien En un momentico ¿Ves? Cuando tienes un objetivo En la vida Todo va guay Me hemos desbloqueado Uno No de hecho Espérate Uno No Uno No Uno Dos Tres Y cuatro Y tenemos un templecillo Por aquí marcado Y la otro El otro este por aquí Y también tenemos a donde ir Porque hemos marcado El Lo de la foto Así que todo muy bien Ya me han mandado el mensaje Y ale Chao